Muchos no comprenden que los implantes monofásicos son diferentes a los implantes convencionales. Los implantes convencionales, esos que te van a colocar a ti, no son malos, son buenos y funcionan, pero necesitan una serie de cosas para que funcionen bien, sobre todo que haya hueso en el paciente. Si no, tienen que recurrir a injertos de hueso o otras alternativas. Con los implantes monofásicos muchas veces no hace falta que haya suficiente hueso. Ellos se diseñaron para ser colocados en personas que no tienen suficiente hueso también, sin necesidad de injertos. Por ejemplo, este caso. Este caso, si se coloca un implante bifásico y queda por fuera del hueso, el implante de toda la vida se va a perder, se va a dañar porque quedó una parte de ese titanio fuera del hueso. Este mismo caso se puede resolver con este implante monofásico. Este implante monofásico, aunque quede por fuera del hueso, no le va a pasar nada. Esto no se va a poder comprender si lo miras desde los implantes normales. Hay que estar dentro de la implantología monofásica para saber de que esto funciona. ¡Suscríbete al canal!